¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Oromiga TV. LinkedIn introdujo una actualización en su plataforma que incluye una nueva paleta de colores, optimización del espacio, nueva estructura tipográfica y novedades en herramienta de búsqueda, entre otras cosas. El rediseño de la red social busca ofrecer al usuario una experiencia más sencilla e intuitiva. La actualización en la herramienta de búsqueda ofrecerá resultados más relevantes e integrales enfocados a descubrir no solo a personas y trabajos, sino también eventos, cursos, publicaciones y grupos, además de información más personalizada que indique las actividades recientes de una conexión y sugerencias de contactos a seguir. La mensajería fue reforzada con opciones de edición que permiten modificar y borrar directamente los mensajes, además de una selección de íconos para expresar emociones. En el rediseño también se consideró una integración con Teams y Zoom para facilitar la activación de videoconferencias. Sin duda, la novedad más importante es la incorporación del formato Stories, muy exitoso en redes como Snapchat e Instagram, pero adaptados al ámbito laboral. Los usuarios ahora podrán compartir en su perfil fotos y videos cortos con información profesional que permanecerá en la plataforma durante 24 horas. Con la redacción de Soy de Rincón narró para ustedes Angels Aranguibel. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y compártelas con tus amigos. También visita nuestra página web hormigatv.com. Tenemos mucho contenido que compartir contigo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!